El jueves 17 de octubre, la Casa de la Dona de Mislata celebró por adelantado el Día Internacional contra el Cáncer de Mamba, que es el 19 de octubre. Y para este día tuvo lugar una charla a cargo de Maite Montón, una abogada de la localidad que nos contó de manera rápida y muy cercana su experiencia con esta enfermedad, bajo el nombre Haciendo Limonada. Es una charla, lo que pasa es que es una charla ultra rápida que viene del Ignite Valencia, que es un evento que se hace en Valencia en el Spain Rambleta y son cinco minutos en los que voy a hablar de mi experiencia con el cáncer. El mensaje es que siempre hay que tener esperanza y hay que luchar, que de todo en esta vida se sale y la esperanza es lo último que se pierde. Una charla que acabó con un divertido baile por parte de todas las asistentes, el Mamma Style, con el que se pretende enseñar y concienciar a todas las mujeres de la importancia de detectar esta enfermedad de manera perecoz para poder solucionarlo. Además, desde por la mañana, a las puertas de la Casa de la Dona estuvieron recaudando donativos para la lucha contra esta enfermedad este año de una manera muy original. Desde la Casa de la Dona se está haciendo este evento en el cual voy a hacer la charla y además está la Asociación Española del Cáncer de Mislata, en la cual van a vender unas gafas solidarias, todo para recaudar fondos para la investigación y por otro para mentalizar a la gente de esta enfermedad. En total se consiguieron vender, solo a lo largo de este día, más de 700 gafas solidarias a un precio de 5 euros. Cada año se diagnostican más de 22.000 nuevos casos de cáncer de mama en España. Sin embargo, gracias al esfuerzo de toda la sociedad, la tasa de supervivencia por esta enfermedad sigue aumentando, situándose en un 85%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!